Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Bienvenidos a Tu Mejor Idea, un programa que podés ver todos los domingos a las 20.30 por el Canal 7. Bienvenida Natacha, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿cómo estás Alfredo? Yo muy nerviosa, porque se acerca la final y se acerca el ganador de 500.000 pesos. ¿Quién regala 500.000 pesos? Solo acá en este programa. Por supuesto, se acerca la final y vos podés elegir también desde tu casa, podés conocer las propuestas y votar por el que quieras que se lleve los 500.000 pesos si entras a nuestra página. Y en nuestra página web podés apoyar al emprendedor que más te guste invirtiendo con él, buscando ser socios, comprando sus productos, contratando sus servicios, todo desde nuestra página web. Yo pienso en los 500.000 pesos y digo, ¡qué emoción! Perdón, porque falta tan poquito, Alfredo. Y recordá, www.tumejoridea.com.ar elegí quién querés que se lleve ese premio. Y hoy tenemos dos emprendedores que van a luchar por un lugar en la final, en esa final donde se va a llevar el premio mayor. ¿Conocemos a los emprendedores? Vamos a conocerlos. Vamos. Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Podés enviarnos tu mejor idea. proyectos arroba tumejoridea.com.ar Podés seguir el avance de todas las ideas o proyectos presentados en el programa ingresando en www.tumejoridea.com.ar Mi nombre es Juan Ricardo Palma, tengo 33 años, soy mendocino. Mi nombre es Héctor Filippini, yo soy ingeniero electromecánico, soy metalúrgico. Estudié abogacía hasta tercer año, después formé mi familia, así que me puse a trabajar. Soy casado, tengo dos hijos y vivo en Vistaflores, Tuno y Almeida, Mendoza. Soy empresario y me dedico al rubro hotelero y también ahora a la parte de bebidas. Tengo una pyme que se dedica a diseñar y hacer maquinarias para la agroindustria. Nuestro proyecto se llama Sodeado, básicamente es un clásico argentino, una costumbre que tiene el argentino de mezclar el vino con soda. El proyecto que he diseñado es un horno secador mediante microondas. Nosotros lo que necesitamos es invertir los fondos en una matriz propia para poder lograr una imagen distintiva que nos dé una particularidad, que nos sirva comercialmente. Así que ahora lo que estoy buscando es un financiamiento de productores de nueces para poder concluir el equipo en su totalidad. Guillermo Navarro, 26 años, soltero, licenciado en Administración. Actualmente es Director de Innovación y Desarrollo Sostenible. Coordinador del Programa de Ciudades Emergentes y Sustentables en la provincia de Mendoza. Entre cuyos objetivos está la de diversificar la matriz productiva a través del desarrollo de economías naranjas, circulares, azul y bioeconomía. Silvana Viajioti, CEO SB, Congresos y Eventos y SB Turismo, con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Ganadora de premios internacionales por sus estándares de caridad. Mauricio Badaloni, Director del Grupo Andesmar, Presidente de la UIM, Unión Industrial de Mendoza, y acaba de ser designado como Presidente del Mendoza Buró. De alguna manera es atractivo de venir hoy por hoy acá y de escuchar y de ver cómo de alguna manera el programa empieza a enfatizar los roles de los emprendedores y a trabajar de alguna manera esta vinculación entre la industria y la nueva visión que tienen los emprendedores mendocinos. Juan Ricardo Palma, Sodeado. Tiene 33 años, casado, tres hijos. Estudió abogacía hasta tercer año. Después, laburante toda la vida, emprendedor y comerciante. Sodeado nace como una nueva manera de hacer llegar el vino a la mesa de los argentinos. El producto es un éxito total y estamos convencidos que ese éxito se puede replicar aquí en Argentina, con el planeamiento adecuado. Bueno, siempre en reuniones de amigos estaba la idea de hacerme un Sodeado. Siempre se hablaba, el vino con Soda, y bueno, ¿y por qué no existe el Sodeado? Bueno, y ahí con ese interrogante empecé a averiguar en el INV de por qué no se había hecho y, bueno, habían algunas limitaciones que no permitían que se haga el Sodeado. Y me puse a trabajar en eso, en lograr la autorización para poder hacer el Sodeado y de ahí surge. Recibimos entonces a nuestro primer emprendedor, el señor Juan Palma, con su proyecto Sodeado. Bienvenido, Juan. Hola, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿De dónde eres, Juan? De Mendoza. De Mendoza, bien. Juan, vas a tener 60 segundos para exponer tu idea y convencer, seducir a este duro jurado de que tu idea es la mejor. Dale. Dale. Bueno, buenas. Hola a todos. Un placer poder estar acá. Buenas. Buenas. Sodeado es una idea que ya está concretada, está lanzada hace un año y medio, un proyecto que empecé con dos socios, amigos, Lucas Impeliciero y Martín Rafañelo. Bueno, básicamente la idea fue un clásico argentino, que es el vino con soda, que todos consumimos en nuestras casas desde chicos. Seguramente muchos padres dicen antes que tomar una gaseosa, lo que sea, es mejor un poquito de vino con soda, más sano. Bueno, esta bebida, que es un clásico argentino, nosotros lo que hicimos fue ponerla dentro de una botella y entregarla dentro de las categorías RTD, de las listas para tomar. Y, bueno, ahora lo que necesitamos es darle una vuelta de tuerca a nuestro proyecto y necesitamos darle más distribución, publicidad y producción en escala para poder reducir el costo y ser más competitivo, ya que es una bebida, conceptualmente, como una bebida popular. Bien, y crecer, básicamente. Exactamente. Muy bien, gracias. Juan, la pregunta del señor Guillermo Navarro. Juan, felicitaciones, lo he probado al Sodiado, estuvieron en el mercado de productores de la provincia, así que la verdad que es muy interesante el proyecto, me parece que tiene un alcance, como vos decís, bastante popular y diverso. Y, por supuesto, frente a la degustación, te pregunto, ¿es una bebida más de verano o de invierno o cómo hacen para que sea de toda la temporada? Me pareció que está muy relacionada al verano, ¿no? Y a que sea una bebida de consumo fresca, ¿no? En frío. Sí, correcto. Sí, nosotros con Sodiado lo que queríamos hacer principalmente desde que ideamos este proyecto era identificar un competidor y siempre identificamos la cerveza como nuestro principal competidor. Bueno, porque Sodiado es una bebida de baja reducción alcohólica, es fresca, es gasificada y lo que busca es eso. Generalmente el argentino cuando sodea el vino es en una situación de pileta, de parrilla, de verano. Y, bueno, respondiendo a tu pregunta, Guillermo, sí, es una bebida más conceptual de verano para refrescarse. Muy bien. Silvana. Juan, felicitaciones, muy buen proyecto. Gracias. Hablaste de los canales de distribución. Contame cómo pensás generar un mercado con canales de distribución que sean competitivos justamente con tu producto principal con el que estás compitiendo, que es la cerveza. Bien. Principalmente lo que nosotros necesitamos es conseguir un mercado muy competitivo de la bebida. Y muy complicado de ingresar. Entonces, y más intentar competir con cerveza que ya sabemos que son multinacionales con fondos ilimitados para publicidad y ese tipo de cosas. Pero vale el desafío, vale, vale. Vale el desafío y lo que queremos es ya tratar de seducir a algún inversor o a alguna empresa de gaseosas grande que tenga ya los canales de distribución abiertos y que puedan meterlo dentro de los productos que ellos ya distribuyen, incorporarlo a la familia de productos de una empresa grande que facilite el ingreso, digamos, a los mayoristas, al canal minorista. Bueno, como pretendemos que sea popular, queremos que entre en todos lados la bebida. Bien. Muchas gracias. Mauricio. Bueno, a mí la verdad que me parece sorprendente. Aparte, lo hemos visto y lo he probado también, he tenido la posibilidad y me parece un producto interesante. Y aparte coincido con esa visión y hay otros países que también entiendo que han estado trabajando en esta línea. Me resulta un espacio muy competitivo y desde el punto de vista económico, cómo se hacen a escala de poder lograr y de competir con una política de promoción muy agresiva, como tiene en especial trabajar bajo costos y todo esto que significa las maniobras que podés tener como dumping y cosas por el estilo. ¿Cómo te imaginás poder escalar el producto para generar cuestión no solamente de marca, sino de precio? Bien. Es importante lo de bajar el costo. Es muy complicado eso, por eso necesitamos y estamos en relativa con algunas empresas grandes que están interesadas en el proyecto. Una de las ideas para diferenciarnos es poder lograr una matriz propia que nos identifique y que sea algo que a la gente le dame la atención y que identifique el producto con eso. Y después, por supuesto, lograr esta alianza para poder, dentro de lograr una gran distribución, se va a poder hacer más producto y bajar el costo. Y bueno, eso es un poco el norte en el que estamos apuntando ahora. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Mauricio, Silvana. Te vemos en la votación, Juan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu explicación. Gracias a todos los jurados. Y acabamos de ver a Juan Ricardo Palma y su proyecto Sodeado. Un cachetazo a la formalidad es el lema. Vino y soda en un mismo envase, como lo elige 6 de cada 10 argentinos. Vamos a ver cómo le va a él en el próximo bloque. Y después conoceremos también a Héctor Filippini y su horno secador para nueces mediante microondas. Quédate ahí. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Toma Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, ¿en magia y amistad? En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Hector Filippini. Hector Filippini. 53 años. Casado, dos hijos. Ingeniero electromecánico. Posee una pyme con 6 empleados ubicada en el Valle de Uco. Vista Flores, Tunuyán. Inventó un horno secador para nueces mediante microondas. Solicita 800.000 pesos. Dispone de la mano de obra para la construcción y el desarrollo de su invento. Es todo sanitario, es todo en acero inoxidable. El proyecto está en su base ya de segunda etapa. La primera etapa, que es la de generar, digamos, en un prototipo, ya está hecho. Y funcionó y anduvo bien. Así que ahora lo que estoy buscando es un financiamiento de productores de nueces para, digamos, poder concluir el equipo en su totalidad. Recibimos ahora a nuestro segundo emprendedor, el señor Héctor Filippini, con su proyecto. Hola, Alfredo. ¿Qué tal, Héctor? Horno secador de nueces. Muy interesante, Héctor. Vas a tener 60 segundos con este especial jurado para convencerlos de que tu proyecto, tu idea, es la mejor. Dale, 60 segundos. Bueno, buenas tardes, señor jurado. Buenas tardes. La idea mía fue principalmente en abratar costos, digamos, de los productores de nueces. Actualmente, digamos, el secado de nueces se produce mediante gas, en la cual es muy caro. Y más actualmente ahora, las boletas son más caras. Entonces, yo viendo ese problema, diseñamos un horno continuo mediante microondas, en la cual reducimos el costo de gas y reducimos el costo eléctrico para poder, digamos, competir con las nueces chinas que están por empezar a ingresar. Hemos visto que ese precio que ahorramos es aproximadamente un 50 centavos de dólar por kilo. Entonces, va a ser competitivo el productor actual. No vamos a disminuir mano de obra. O sea, lo que vamos a hacer es bajar costos referidos a la parte eléctrica y la parte de gas. Muy interesante, Héctor. Gracias por cumplir muy bien con tu tiempo. El momento de Guillermo para hacer preguntas. ¿Cómo estás integrado, no es cierto, en este proceso productivo, digamos, a los pequeños productores que te pueden brindar, digamos, los insumos para llevar adelante? ¿O lo tenés vos integrado dentro de tu proyecto? Bueno, el tema es el siguiente. El horno tiene insumos nacionales. O sea, que todo lo que vamos a producir va a ser de elementos de acá de Argentina, excepto el acero inoxidable que lo tenemos que importar. No se fabrica acá. Lo demás son todos elementos nacionales que, si se llegan a romper por el uso, se pueden reponer fácilmente. De acuerdo a las necesidades de esos pequeños productores que van a usar tu maquinaria acá localmente, los productores agrícolas o del rubro que van a usar la maquinaria. Sí, son los productores de nueces en la cual van a poder contar con el proyecto, digamos, que ya está hecho en su prueba piloto. Ya se hizo la prueba piloto y funcionó. Entonces, eso es lo bueno del proyecto. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Guillermo. Silvana. Héctor, qué bueno que estén aplicando innovación a los procesos industriales para poder mejorar la performance de estos pequeños productores. Mi pregunta tiene que ver con que el diseño industrial, ya lo han registrado con marcas en el INPI, cómo están con el proceso del diseño del equipamiento y, por otro lado, qué costo tiene si cada uno de los productores de nueces puede adquirir uno de ellos o trabajar de manera cooperativa. El costo del horno no es barato. Estamos hablando a lo mejor de para productores de arriba de 50, 60, 70 mil kilos, digamos, de su producción. Pero, ¿qué pasa? Da la posibilidad de que se unan varios productores y armar un sistema tipo cooperativa y, digamos, y utilizar el horno este. Al cabo de un tiempo se van a dar cuenta de la reducción de dinero, que es, digamos, la utilización de ese costo y poder competir con los demás. ¿Y lo tenés registrado? No. ¿El proyecto? No, no, no. Hay que registrarlo, hay que registrarlo. No va a ser necesario. Que pegue primero o pegue a dos veces, digamos. Tema pendiente. Y como te decía, ¿han hecho un trabajo con el INTI? No, no, no. O sea, se han hecho las pruebas y salieron bien las pruebas. O sea, no fue necesario recurrir al INTI. Yo soy ingeniero electromecánico, entonces, mi hermano es ingeniero electrónico, entonces... Muchas gracias, Héctor. ¿Mauricio? Bueno, la verdad que es interesante desde el punto de vista de tener un producto de esta naturaleza y más aplicado a las nueces, entiendo que también se podrá hacer o aplicarlo para otro tipo de productos, como almendras, posiblemente, no sé si... Sí, almendras, yo... Una serie, digamos, de elementos que sí se puede aplicar al mismo tomate, al ajo, pero la prueba real la hemos hecho en nueces. En relación al costo que tiene, no solamente para el escenario este de armar compulsas de varios productores, sino también cómo es el efecto del financiamiento de un producto de esta naturaleza, si tenés ideas de vos trabajarlo para hacer el secado o si no directamente poder financiarlo y venderlo, digamos, como productos para... A ver, zapatero a su zapato. Yo soy ingeniero electromecánico y mi función es siempre crear soluciones metalúrgicas, entonces he hecho un montón de máquinas diferentes, entonces tendría que tener un mercado de un montón de elementos. No, no, yo hago la máquina y se la vendo al productor y que, digamos, él la utiliza. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta que haya, tenemos la ronda de votación, ahí podrían aclarar algún tema que quede pendiente. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos. Héctor, podés salir por ahí. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. Y este es un proyecto elogiado por nuestro jurado como una gran iniciativa para la provincia. Héctor Filippini y su horno secador para nueces mediante microondas. Uno de los beneficios que destaca es abaratar los costos para los productores de nueces sin disminuir la mano de obra. Vamos a ver cómo le va a Héctor. Está esperando en el próximo bloque. Y vos, ya sabés, desde tu casa, podés votar, podés palpitar la final, el ganador de los 500.000 pesos. Lo podés elegir vos que estás en tu casa si ingresas a www.tumejoridea.com.ar La verdad que me parece una idea interesante, innovadora y aparte que aplica mucho al consumidor. Es una gran iniciativa para la provincia. Para mí, tu nota es un... Bueno, Juan, mi puntaje es... Y te felicito. Entonces, tenemos el ganador. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá, Bonacqua. Una buena idea. Hoy por hoy los jóvenes necesitan una seducción especial para creer en la idea de otro. Y en eso entiendo que la persona que ya hoy es emprendedora es una persona que puede vivir en cualquier ámbito. ¿No es cierto? Porque tiene ese ADN. Y me parece que lo que más tienen que entender, y en especial los jóvenes, es que la Argentina es un país complejo. Así que hoy hay desafíos interesantes que entendemos que si podemos salir de esta coyuntura nos puede permitir de alguna manera que los emprendedores mendocinos, en este caso, puedan tener éxito en este futuro cercano. Recibimos ahora a nuestros dos emprendedores, Juan y Héctor, que van a ser sometidos a valoración por parte del jurado cada uno de los dos proyectos. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Juan, Héctor, un placer tenernos por aquí. Y ahora vamos a la votación, pero antes de ella el jurado quiere hacerles algunas preguntas porque quiere definir un poco el concepto en su cabeza antes de votar. Guillermo. Juan, dos preguntas rápido. El insumo vitivinícola, ¿de dónde proviene? Bien. Es decir, ¿cómo te estás proyectando hacia atrás? Y después el tema del packaging, que veo que es, y de haberlo consumido, es una botella de plástico de PET. ¿Cómo estás viendo el tema de la sostenibilidad y poder integrar una botella más amigable con el medio ambiente? Bien, el insumo vitivinícola, el vino, es de acá de la provincia. En este momento también estamos usando para endulzarlo mosto concentrado, que es un decorante que proviene de la industria vitivinícola también. Y con respecto al envase, estamos utilizando envase PET porque la idea es que sea, bueno, un producto popular y el vidrio nos levanta mucho el costo, pero, bueno, todo lo que podamos hacer en base a, hoy en día, las tecnologías PET, hay menores micrones, hacerlas más livianas las botellas y demás, bueno, todo eso está contemplado a la hora de hacer el producto. Bien, muchas gracias, Juan. Gracias, Guillermo. Héctor, rapidito, ¿cuánto sale la máquina? Estamos hablando de unos 800 mil pesos. Gracias. Para hacer un más o menos entre 1.000 y 1.500 kilos de nuez hora. Bien, gracias. La pregunta, Héctor, es saber si, en cuánto tiempo se puede tener el primer prototipo ya operativo o cuándo se puede salir a la línea de producción. El horno, o sea, el prototipo está armado a nivel escala. Ahora lo que me está faltando es el financiamiento para hacerlo en realidad el equipo completo, pero la escala ya está terminada y funcionando. Muchas gracias al jurado por sus preguntas, gracias a los participantes. Vamos ahora entonces a la votación. Comenzamos entonces con Juan, Guillermo, tu puntaje para Juan. Bueno, Juan, mi puntaje es... y te felicito. El puntaje de Guillermo entonces para Juan es un 8. Silvana. Juan, sos tan joven, te felicito por la iniciativa y tenés un gran futuro por delante. Mi nota es un... Bien, el puntaje de Silvana para Juan. Gracias, Silvana. Buenas, gracias. A vos. Mauricio, el invitado de lujo que tenemos hoy. Cierre usted. La verdad que me parece una idea interesante e innovadora y aparte que aplica mucho al consumidor para toda la Argentina y para posiblemente poder exportar. Así que mi puntaje es un... Bien, Mauricio le da a Juan un 8. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. 3 8 tenemos entonces para el señor Juan y vamos a ver entonces el global de Juan es un 24 y vamos entonces ahora a muy buen puntaje, Juan. Gracias. Vamos entonces ahora a Héctor, a ser valorado de Héctor. Guillermo. Héctor, también, felicitaciones. La producción local realmente es una gran iniciativa para la provincia. Creo que está bueno lo que podíamos hablar de poder integrar de alguna manera a los pequeños productores, esa necesidad y esa diversidad de todos esos productores que pueden hacer uso de esta máquina para mejorar la calidad y lo que se ve en otros lugares del mundo. Mi puntaje es... Bien, Guillermo entonces para Héctor un 7. Bien, gracias Guillermo. Silvana. Héctor, comparto las palabras de Guillermo y para mí tu nota es un... Bien, Silvana le da entonces a Héctor... Guau, bien Héctor, un buen 9. Gracias Silvana. Mauricio, cierre usted. Bueno, Héctor, la verdad que uno representa la Unión Industrial de Mendoza y sinceramente me parece que el producto va muy en esa línea en especial con la metalmecánica, así que mi nota es un... Bien, Mauricio, presidente de la Unión Industrial, 9. Buenísima nota. Entonces, tenemos el ganador del programa, el señor Héctor. Un aplauso para ustedes, Héctor. Juan. Gracias. Gracias. No, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Pueden pasar por venir. Gracias. Gracias por su participación. Gracias. Nos vemos en la final, entonces. Sí. Juan, muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias. Hasta luego. Y saben entonces ustedes que todos los proyectos están participando en nuestra web. Pueden ingresar a la web y apoyar a los emprendedores. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá, Bonacqua. Una buena idea. Con Héctor, son 10 los finalistas que están en carrera. Y uno de ellos será el ganador de los 500 mil pesos. Vos podés participar, podés apoyar cualquiera de las propuestas que están en la web si entras a www.tumejoridea.com.ar. Quiero agradecer a Alfredo Reviu, que me vistió precioso con este vestido colorado, a Jesús López en el peinado y a Merruiz. Bien. Yo a Canotiel, que me ha vestido muy bien en la calle Tentonal. Y entonces tenemos dos programas más, dos emprendedores que van a llegar al final. Y vos podés estar presente en esta gran final, en esta gran carrera si mirás tu mejor idea los domingos a las 20, 30 por el 7. Y vos, ¿ya pensaste en tu mejor idea? Chao. La producción ha sido excelente. El ambiente ha sido excelente. Me voy muy, muy conforme. Y ha sido una experiencia formidable para mí. Gracias. Total.